Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Bueno, el día después del debate ha estado tan o más interesante que el propio debate en Arequipa, donde estuvimos junto al gran equipo periodístico y técnico de RPP Noticias. A partir de ahora ya no se puede hablar de encuestas por una ley absurda, retrógrada. Así que van a haber encuestas, van a haber encuestas. Y de hecho, las encuestadoras normalmente hacen conferencias para la prensa extranjera, por ejemplo. Y seguramente usted va a poder entrar a través de Internet, a Reuters, a France Press, pone Google y ya está. Una ley que realmente tiene que revisarse y tiene que eliminarse. Bueno, les decía que la campaña ha estado interesante el día de hoy, interesante por lo menos para analizarla, para tratar de entender por qué pasan estas cosas. El señor Pedro Castillo en Puno ha dicho que el feminicidio es producto de la ociosidad que genera el Estado. Lo ha dicho así tal cual. Y bueno, en la otra orilla, la de Fuerza Popular, una página creada para consultar el canon minero, ha generado polémica porque se señala, se presume que podría existir una compra de votos desde Fuerza Popular, partido que ha negado tener alguna relación con esa web. Ahora les voy a contar en un momento de qué se trata, porque yo mismo he hecho la dinámica de entrar, aparecía el rostro de la señora Fujimori en la aplicación y sí, sale una cantidad de dinero que uno podría recibir. Cuidado, cuidado, atención a los organismos electorales. Pero en cuanto a la pandemia, las noticias son más que desagradables, aunque previsibles. Se ha podido confirmar la cifra de muertes, se ha actualizado y es pavorosa, es de terror. Hasta el 22 de mayo se registran 180.764 personas muertas por COVID-19. Estamos entre los cinco en el mundo. Sí, está Estados Unidos, India, Brasil, México y Perú. Ah, Brasil, donde va a ser la Copa América. Alucinante, a pie de página digo, ¿no? Está la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, con nosotros. ¿Cómo le va, señora ministra? Bienvenida al programa. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la entrevista. Supongo que esta pregunta que le voy a formular se la deben haber hecho una y otra vez en el Consejo de Ministros y nos gustaría una reflexión y poder entender cómo es que hemos llegado esta tragedia de más de 180 mil muertos por COVID-19 en el Perú. ¿Cuál es su explicación? Sí, bueno, lo primero que quisiera decir es que es muy lamentable y muy doloroso que en nuestro país podamos reportar esta cifra tan elevada de personas fallecidas por la COVID-19. Ahora, estas cifras, de algún modo, estaban registradas en diferentes sistemas y por eso es que desde el inicio del gobierno de transición y emergencia, nosotros nos comprometimos a esclarecer, sobre todo a homogenizar algún sistema que nos ayude a conocer realmente cuántas personas han fallecido por COVID durante todo este tiempo. Teníamos las cifras del SINADEF, teníamos las cifras de la sala situacional, de notidad, tos, etc. En los últimos dos meses hemos formado un grupo de trabajo con ese propósito, porque es importantísimo que supamos cuál es la verdad, por dura que ésta sea, por diversos motivos. Primero, para tomar decisiones informadas, pero también para responder como Estado a las obligaciones para, con los niños, las niñas, los adolescentes huérfanos que han perdido sus padres precisamente por esta pandemia. Y por eso es que este grupo de trabajo llega a la cifra que se ha mencionado. En esa reflexión, en esa autocrítica, en ese determinar quién ha fallado, lo que sería interesante saber es qué instituciones o qué entidades en el Estado han fallado para llegar a esta situación. O quiénes hemos fallado, no sé, todos hemos fallado. Ningún país en el mundo ha pensado que esta pandemia iba a tener consecuencias tan críticas que, evidentemente, en sistemas de salud tan precarios como el que tenemos en el Perú, hemos visto que es un sistema de salud que tiene fallas estructurales de décadas, que ha sido quizás una de las políticas no priorizadas. Y, sin embargo, en una situación como la que estamos enfrentando, se ha tratado de responder sobre la marcha, pero, evidentemente, esta pandemia, pues, usted lo ha señalado, somos hoy día, se dice, el quinto país con un número más alto de muertes, pero países con sistemas de salud mucho más fuertes que el nuestro, incluso, que podemos calificar como desarrollados, también muestran cifras tremendas. Yo creo que la humanidad en general no estaba preparada para enfrentar una pandemia como esta. Sin duda, pero igual entiendo que en este grupo de trabajo se va también en la línea del sinceramiento a establecer eventualmente responsabilidades. La idea de este grupo de trabajo era actualizar las cifras, que reitero, las cifras estaban en conocimiento público. Usted mismo varias veces mencionaba, la sala situacional indica esta cifra, SINADEF indica esta otra cifra, Open COVID, que es un grupo de sociedad civil, reporta otra cifra, pero basada en información oficial. Así es, el problema es que ahora de SINADEF hemos pasado a la cifra oficial del MISA con esta cantidad bárbara de muertes. Lo que hemos hecho, mejor dicho, lo que ha hecho el grupo de trabajo, en primer lugar, es determinar criterios técnicos. Luego de aplicar, luego, perdón, aplicó estos criterios técnicos a las diferentes bases de datos que existen en el sector público, en el Ministerio de Salud, en diferentes oficinas. Y al aplicar estos criterios, se ha podido depurar aquellos casos que estaban repetidos y se ha podido también actualizar la cifra de tal manera que hoy día nos ha propuesto este grupo de trabajo contar con una metodología y unos criterios que el Estado peruano, en este caso el Ejecutivo, hemos decidido aceptar para que en adelante las cifras respondan a los criterios que hoy día tenemos y que hace un año no se contaban. Así es, así es. Muy bien, esperemos eso. Ahora, esperemos además ángulos más claros y además responsabilidades. No con el afán persecutorio, sino para justamente, si esta pandemia nos sorprendió con un sistema de salud pública en el nivel, disculpe la palabra, paupérrimo en el que estaba, pues para que no nos vuelva a ocurrir también establecer la cadena de responsabilidades. Repito, no con un afán persecutorio, sino con un afán más bien de que no nos vuelva a pasar una cosa así. Porque hay entendidos en el mundo, Bill Gates, por ejemplo, habla de otra pandemia en no mucho tiempo. Entonces, quería aprovechar, cambiando de tema, consultarle sobre la situación en el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Más adelante está Carmen Maquebo y una de las renunciantes aquí en el programa. Perdón que te interrumpa. Si me permite, solo para cerrar este aspecto que es muy importante. Díganos. Porque también el personal de salud ha trabajado intensamente. Sin duda. Sin protocolos establecidos para una pandemia que no se esperaba. Entonces, efectivamente, queremos identificar en qué punto se dejó de reportar o de acumular información en un sistema de información y solo se reportaba en otro. Porque es importantísimo, como usted bien ha señalado, conocer dónde falló el circuito de información y qué elementos nuevos tenemos hoy que hacen que contemos con cifras más exhaustivas en términos de recorte de las personas que han fallecido por la COVID-19. Ya que usted amplía esta respuesta, permítame ampliar un poquito más. Responsabilidades políticas, entonces, también, digamos, no podrían descartarse. Es decir, quienes estuvieron a cargo del Ministerio de Salud en su momento, Pilar Massetti y otros, podrían también comparecer y decir, oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿No es así? Lo que nosotros hemos hecho, y hoy día lo ha anunciado el Ministro de Salud, es formar una comisión que en un término de 15 días nos debe arrojar un reporte. De acuerdo. ¿De qué pasó? Porque usted recordará que hubo dos momentos el año pasado en que se actualizaron cifras y luego esto se dejó de hacer. Entonces, sí queremos identificar, porque ese es el objetivo de la transparencia. De acuerdo. Si yo pongo a disposición una información y esta información por alguna razón no estuvo acumulada o presentada de manera transparente, tenemos que saber dónde falló o dónde de repente se introdujo un nuevo elemento que nos permita contar con la actualización de hoy. De acuerdo. Clarísimo. Entonces, permítame ahora sí pasar al tema del Tribunal de Honor. ¿Por qué? Porque primero hablamos de una institución tan importante en este momento como el Jurado Nacional de Elecciones, que a una semana de la contienda, una semana de la elección, pierde a tres integrantes, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. ¿Cuál es el pronunciamiento del Poder Ejecutivo ante esta situación? Bueno, ya se lo consolaremos a Carmen Maquero y a detalle más adelante, pero ¿qué explicación le encuentra a usted? Porque, como digo, a una semana de las elecciones que pase una cosa así, ¿qué le dice a usted? Bueno, creo que son las personas que han renunciado quienes deben compartir con la opinión pública las razones de su renuncia. Sí. Yo en lo personal hoy día compartí en la conferencia de prensa que tuvimos este mediodía, he participado en dos tribunales de honor del Pacto Ético Electoral. La verdad, con el doctor Enrique Bernal, el doctor Aldo Kunz, con personas que igual que el Tribunal de Honor hoy, dimos nuestro tiempo de manera voluntaria, colaborando con un proceso electoral. Yo nunca he tenido ningún problema, pero estoy hablando de otros momentos. Me imagino que las personas que han tomado esta decisión, que son personas muy respetables, deben tener sus motivos. Desde el Poder Ejecutivo sí podemos garantizar que el trabajo que venimos haciendo para apoyar tanto al Jurado Nacional de Elecciones como a la OMP, dotándole de recursos, gestionando lo que nos corresponde para que lleguen las misiones de observación internacional, y puedan acompañar el proceso electoral, así como el brindar seguridad al proceso con las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, está garantizado. Ahora, hablando de garantizar el proceso electoral, se había anunciado y el gobierno había asegurado que las elecciones en el Braem, en la zona de San Miguel del N, a propósito de la matanza ocurrida días atrás, estaba garantizada. El gobierno garantizaba las elecciones en la zona del Braem afectada por este ataque, pero hay malestar según se ha podido conocer en la gente, en la población, porque sus mesas van a ser removidas a otras localidades. Que usted sabe, la complejidad de estas zonas del país no es que, como aquí dicen, bueno, en Lima, ¿no?, urbanizada o en capitales de regiones, Arequipa, qué sé yo, bueno, se mueve usted dos kilómetros, va, no, ahí no es el movimiento, el desplazamiento es complejo. Entonces, la gente está como un poco molesta, un poco fastidiada. Entonces, ¿cuál es un impedimento? El costo de la movilidad. El gobierno garantiza el traslado de la gente a estas otras zonas donde van a tener que votar estas personas o se lo dejan a su libre albedrío. Bueno, todavía no hemos recibido ningún requerimiento al respecto de parte de la OMP. En principio, lo que nosotros hemos hecho es fortalecer la presencia tanto policial como militar para el resguardo y la seguridad de la población, igualmente para reforzar el cuidado de los centros de votación. No obstante, no hemos recibido hasta el momento ningún requerimiento en el sentido que usted plantea. Pero si llegase ese requerimiento, ¿el gobierno está dispuesto a facilitar el traslado de estos peruanos afectados por el ataque, la matanza en el Braem, a localidades más próximas donde se van a instalar sus mesas? Nosotros estamos dispuestos a colaborar con los organismos electorales en la medida de lo que sea necesario y esté dentro del marco normativo que nos permite actuar en la zona. De acuerdo. ¿Cuál es el pronunciamiento oficial del gobierno en torno al caso del señor Leopoldo López? ¿Cuál es el problema o cuál fue el problema, versión oficial digo, de lo que ocurrió con el señor López? Y allí, permítame añadir algo más. ¿La Cancillería se pronunciará sobre opiniones de personas que no son de nuestro país, extranjeros, en nuestros procesos electorales, como lo hizo el 22 de abril cuando Evo Morales se pronunció en torno a un respaldo al señor Pedro Castillo? En general, la Cancillería siempre se ha pronunciado respecto a la intervención de cualquier persona o partido extranjero en relación a lo que significa algo que es en realidad una decisión de los peruanos y las peruanas. Nosotros estamos viviendo un contexto electoral bastante difícil. Generalmente las segundas vueltas son así. O sea, nos plantean posturas que muchas veces polarizan a la población. Lo que nosotros como Poder Ejecutivo queremos hacer en este momento es invocar a la ciudadanía que vivamos esta campaña electoral con más calma, escuchemos propuestas, formulemos planteamientos y evitemos cualquier tipo de violencia. La violencia no solamente es la violencia física, es la violencia verbal, son las agresiones, son los gestos que no son democráticos. Nosotros desde el Poder Ejecutivo guardamos el principio de neutralidad, pero queremos que en realidad esta elección sea una elección de ciudadanos y ciudadanas peruanas. Y que de aquí a una semana o más cuando tengamos los resultados electorales, gane quien gane, todos respetemos los resultados. Pero usted entiende, digamos, la asociación de ideas que le estoy planteando. Ni siquiera ideas, son hechos, uno sobre otro. Es decir, Cancillería se pronunció respecto a una aparente intromisión del señor Morales, Evo Morales, boliviano él, en un proceso peruano, el 22 de abril, pero sobre el señor Leopoldo López no. ¿Se da cuenta? Seguramente Cancillería lo va a hacer en su oportunidad. Yo hoy día he tenido un día súper intenso, la verdad debo decirle que no he tenido la ocasión de hablar todavía con el Canciller, pero si el señor Leopoldo López tiene injerencia en la política peruana, estoy segura que habrá un pronunciamiento al respecto. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, con nosotros siempre es un gusto, señora Bermúdez. Muchas gracias por esta entrevista que tenga usted. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted, Jaime. Muy buenas noches. Muy bien. Ahora sí, pasamos con todo a esta segunda vuelta. Semana decisiva, semana de cierre de campañas. Tanto la del señor Castillo hoy ha dicho que...